Anette, buenos días, bendiciones. Hola, 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 ¿me escuchás? Perfectamente, te escuchamos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, no, no te veo a ti. Ah, bueno, démosle por aquí para la cabina, por favor. Ya habíamos visto tu recuadro. Estabas ahí siempre tan simpática. Que el Señor te bendiga, Anette, ¿cómo te encuentras? Bien, aquí, tomando mi café. Y pues, no me dijeron que era video, pero bueno. Por video, por audio, por llamada. Mucho gusto, bendiciones. Igualmente, muchas gracias. Juntame, ¿estás estrenando un nuevo álbum musical, 1972? El que escuchábamos de fondo era el tema Vicio. Siempre produciendo música cristiana para llevar ese mensaje a todas las familias. Sí, sí, claro que sí. Llevando el mensaje positivo, pues el mensaje de que hay que saber cómo primeramente chambear, y segundo, entender cómo podemos confrontar las situaciones difíciles. Fíjate que me gusta esa palabra, chambear. Aquí somos bien chamadores, carajo, ¿viste? Estamos aquí en tu nueva radio, transmitimos las 24 horas del día. Quiero, por favor, llegamos ahorita en el programa especial cristiano de tu nueva radio, que le envíes un saludo a todos nuestros oyentes, por favor. Ok, sí, claro que sí. ¿Ahorita? Sí, claro, estamos en vivo. Ah, estamos en vivo. Me tienen que decir, cuando no es video, no puedo ver nada, no sé si estoy en vivo. Sí, estamos en vivo. Claro que sí, un gran saludo. Buenos días, buenos días, Nicaragua. Buenos días, y espero que ya todos hayan tomado su cafecito, y que estén listos, pues, para hacer lo que nacimos para hacer. Fíjate que aquí lo que hacemos los domingos es tomar café, bastante café caliente. ¡Oh, mira, clasetaza! Es tamaño familiar. ¿Te gusta con leche o con cremora? Me gusta de los dos. Acabo de... Mi hijo me acaba de regalar un regalo muy hermoso. A ver si te lo puedo mostrar. Claro. Rápido. Y lo describimos, por favor, para los oyentes. Ah, sí, excelente. Así es que ya te imaginas con mi adicción cómo me la llevo aquí, en las mañanas. Fieras que aquí en Nicaragua nos gusta bastante el café negro. Negro, principalmente. Yo ya lo sé. Ya estuve ahí cuando les estaba diciendo, no tienen leche de clavel, no tienen crema, no tienen... Pues podemos ir a comprar una en la tienda. Ok, gracias. ¿Qué te pareció nuestro café, Ellen? Me encanta tu café. Nada menos un amigo, pues uno de mis músicos es de Nicaragua y él me trajo dos bolsas de café. La última vez que él fue a Nicaragua y es de un, no sé, es de un lugar, creo que cerca, un volcán o algo así. Y me trajo dos bolsas y ya me las terminé. Así es que necesito que regrese a Nicaragua a comprarme más. Ah, claro. ¿Cómo se llama el músico de tu agrupación? El que toca es Baruch. Baruch. Sí, Baruch. Hace dos años estuvo nuevamente aquí en nuestra tierra. ¿Mandé? Hace dos años estuvo nuevamente aquí en nuestra tierra. Ojo, ¿en serio? Sí, Baruch está loco, no le dan caso. No, pues aquí nosotros producimos el café en toda la parte norte de Nicaragua. Este, Matagalpa, Ginoteca. También producimos en Carazo, zonas heladas. No, me encantó, me encantó. Y el café tenía como un sabor así como, creo que tabaco. Me dijo que estaba cerca a unas tierras de tabaco, por eso como que agarraba un sabor. Se me hizo distinto, o sea, y me encantó. Le dije, está padrísimo, pero como que un poco adictivo, ¿eh? Es que, bueno, tabaco producimos en Esteli, departamento que lo conocemos como el Diamante de las Segovias. Obvio, sí. Un tabaco de calidad internacional. ¡Wow! Contanos, Anette, acerca de 1972, ¿cómo nace? ¿Cuántos temas incluye? ¿Cuál es el mensaje que trae? Bueno, son nueve canciones. Y, pues, obviamente, la primera pregunta que recibí por todo internet fue ¿por qué nomás nueve? Porque, pues, yo digo que a mí me encanta nomás regalarles al público calidad. Y yo siento que esas son las canciones que deberían de haber salido. Composición nunca hace falta en mi lista, pero yo sentí, no sé, que esto era algo como, algo para darle al público. De una manera de que las nueve canciones amarraron tan bien que yo sentía que ya no hizo falta otra. Pero bueno, conformense con nueve canciones. Entonces, casi, casi ni saco. Así es que aquí les dan unas nueve a la vez, pero 1972 fue el año que yo nací. Para los que escuchan de las cosas que a mí me encanta hablar y enseñar es, yo hablo mucho de propósito, hablo mucho de nuestro nacimiento, nuestra existencia en este planeta. Y para mí es un honor poder existir y ser parte de lo que nos rodea, ser parte de las vidas de tanta gente. Y, pues, para mí, yo he tomado mi nacimiento muy en serio. Y yo siento que el resto del planeta tenemos que hacer lo mismo. Porque Dios nos hizo con un propósito y vemos las cosas que pasan, vemos tanto dolor, tanto cambio que hemos tenido, especialmente estos últimos años. Pues, obviamente, nuestros antepasados pueden decir que ellos pasaron por cosas peores. Y luego nosotros ahora estamos pasando esto, que le contaremos a nuestros nietos lo mismo. Y, pero, bueno, en fin, yo digo que es como que toda mi vida yo fui enseñada o cómo aceptar y recibir bendición. Todo lo bueno. Pero yo sentí que al momento que yo salí de lo que era una organización, un ambiente que sentía como que no estaba, yo quería conocer más, más, más del universo, más de lo que Dios había criado. Y a mí me, no sé, lo misterioso a mí me atrae bastante. Y yo sentí que yo tenía que aprender cómo no solamente aceptar las bendiciones, sino también aceptar las cosas difíciles, los momentos difíciles, la oscuridad que nos llega a nuestra vida de vez en cuando. Y, pues, yo, para mí es tan, tan, tan importante que no solo nosotros sepamos cómo aceptar lo bueno. Yo creo que es un factor muy grande saber cómo aceptar aún más lo malo. Porque lo malo es lo que nos va a definir, es lo que nos va a hacer más fuerte. Lo bueno es como que nos hace cómodo. Lo bueno es como, no sé, yo digo un día muy frío, estás en tu cama con tres cobijas bien calentitas y ahí te quedas y se te olvidó que se te olvidó apagar la luz. Y tú dices, ay, no, no la quiero apagar, no me quiero incomodar, no quiero que me entre frío en los pies. O sea, son momentos que sentimos que tal vez no queremos hacer nada más que nomás quedarnos ahí en lo calentito. Pero yo digo, bueno, si dejas la luz prendida toda la noche vas a gastar mucha electricidad. Así es que más te vale incomodarte e ir a apagar la luz. Y yo siento que, yo siento que esos momentitos son los momentos que, que nos definen como, como disciplina en la vida de nosotros. Dígame. Que te van formando. Anet, me gusta mucho la palabra que utilizaste, propósito. Y a propósito de eso, vos soñaste con ser compositora, no cantante. Pero Dios tenía preparado de que fueras a cantarle a toda la familia del planeta. Oh, te digo, estuve en una entrevista con, fíjate, con todos mis músicos, que fue algo muy, no todos, eran solamente dos. Pero sería lindo agarrarlos todos en Zoom un día y hacer una entrevista con ellos y luego pasarlo en vivo para que ustedes la puedan ver. Pero platicábamos de todas nuestras experiencias. Fíjate que, que es, es tan loco de todo lo que hemos pasado. Y los momentos que más nos acercó como banda, los momentos que más a mi banda, cuando ellos platicaban o compartían sus experiencias, nunca compartieron algo como, como fácil. Todo lo que ellos decían eran como retos de todo lo que pasamos aún ahí en Nicaragua, en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Chile. O sea, por tantas partes que nosotros realmente pasamos momentos muy difíciles. Y, y yo digo que, pero qué bonito que ahora miramos que estamos parados. Pero imagínate que no hubiéramos hecho nuestro propósito. ¿De qué? ¿De qué tuviéramos de qué hablar? O sea, el cambio que nosotros hacemos no viene porque estamos cómodos. Viene porque tuvimos que hacernos incómodos. Y el propósito, por ejemplo, mucha gente siempre está buscando manera de acercarse a Dios, manera de platicar con Dios, manera de conocerlo más. Porque yo soy una creadora grandísima de que yo siento que todo el planeta ha escuchado de Dios. Y aún los que decimos que conocemos a Dios, yo te puedo asegurar que sí has escuchado de Dios. Pero conocer a Dios, eso es una palabra muy fuerte. Porque, ¿mandé? A eso quiero llegar. ¿Qué significa la palabra amor para vos? Porque Dios es amor. Dice la palabra del Señor que el que no ha conocido a Dios, no conoce el amor. Porque Dios es amor. ¿Qué significa amor para ti? Amor para mí tiene que ver primero con cómo tú piensas de ti. Amor para mí vas a tener que amarte. Si tú no te amas. Yo nunca he conocido a una persona en este planeta, ¿ok? En toda mi vida, que ya tengo 49 años. En toda mi vida yo nunca he conocido a una persona que diga que se ama, pero que odie a otros. Porque eso no existe y nunca va a existir. Así es como es. Si tú no te amas a ti mismo, tú no vas a entender cómo amar al mundo. Porque el trabajo de nosotros primero no es amar al mundo. El trabajo de nosotros, todo el mundo quiere ponerse una etiqueta, quiere ponerse un, hacerse una tarjeta de negocio. Y decir, mira, yo soy pastor, yo soy ministro, yo soy esto. Todos queremos un título. Pero nadie quiere empezar el trabajo más difícil que es amarnos a nosotros mismos. Vernos por dentro de nosotros. Porque nosotros realmente cuando estamos tratando de hacer algo, es como que estamos tratando de hacerlo al revés. Queremos amar a lo de afuera sin conocer qué está adentro de nosotros. ¿Qué hay de amar de nosotros? Yo me amo con todo mi corazón, pero esto no fue de un día a otro. Eran muchos, muchos años que yo tuve que aprender cómo amarme, cómo experimentar el amor hacia mí. Porque yo me acuerdo cuando antes una persona que era grosera conmigo, me trataba mal, o me juzgaba, me criticaba por lo que yo hacía. Yo me sentía mal, me afectaba. Yo decía, ¿qué onda? O sea, realmente yo quería nomás agarrar algo y aventarlo, ¿me entiendes? Pero yo no entendía que yo tenía primero que abrazarme a mí y decir, Anel Moreno, yo te quiero. Y estoy tan feliz que existes. Y yo creo que yo puedo hacer lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y lo voy a hacer con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Pero primero tengo que aprender quién soy yo. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Cuando yo empiece a hablar, cuando empiece a cantar, cuando empiece a componer, yo no quiero, no sé si se dice retractarme, como hacerme, retractarme de todo lo que dije. Hasta hoy, este día, yo te puedo decir que todo lo que he dicho no me retrato de nada. Todo lo que yo he dicho lo sigo pensando igual. Yo no me muevo de donde estoy. Esta es mi convicción. No creencias, no ideas. Es convicción. Por eso no me puedo mover de ahí. Por eso aún la crítica, todo lo malo, todo lo difícil, todo el cube, todo esto lo que viene, no me afecta de esa manera. Porque yo sé que yo ya me conocí a mí. Cuando yo me introducí a Anel Moreno, yo a mí misma me pude dar cuenta que yo era un regalo grande para este planeta. Y el que no lo acepta no era problema mío, es problema de ellos. Qué bonito, fíjate esa parte de tu historia, porque para todos nuestros oyentes es increíble todas las mañanas despertarte, darle gracias al Señor, ponerte de pie, ir al espejo y decir yo soy capaz, yo puedo hacer esto. Y empezar a exteriorizar tantas cualidades que vos tenés, que podés conquistar el mundo desde tu cerebro y capacitarte y estar preparado para enfrentar este nuevo día y recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Anel, fíjate de que tu Nueva Radioía tiene 19 años de celebrar un festival del amor a lo grande en Nicaragua. El evento se llama Ya Tu Boda. Este año es Ya Tu Boda 2022 y nuestro nombre es Me Caso Con Vos. O sea, el esposo le dice a la esposa Me Caso Con Vos. El acto de juramentación será el próximo 14 de febrero, que aquí en Nicaragua el 14 celebramos el Día del Amor y la Amistad. Nos gustaría, Anel, que le mandes un saludo muy especial a esos cientos de parejas que este 13 y 14 de febrero se darán el sí acepto con tu Nueva Radioía. Claro que sí, quiero mandarle pues un gran saludo a todos los que están juntos como parejas, pero más bien yo digo yo me enamoro de todo el mundo, yo me quiero casar con todos. Quiero que todos sean parte de mi vida y les mando todo mi corazón, mi cariño con todos sus corazones rojos y rosados. Y pues yo digo que el amor es muy bonito, pero yo digo no solamente usar un día para expresarlo, sino hacerlo todos los días. Porque un día para una mujer no basta, ¿eh? No basta. Hay que hacerlo todos los días. Y a cada rato. Y a cada rato. Vamos a usar este día como un, yo digo como un jumpstart, no sé cómo decir eso en español, ay Dios mío, como algo que vamos a brincar y decir ok, reset. Vamos a empezar de nuevo aquí y luego seguir haciéndolo todo el año. El amor es lindo, es muy bonito y no te creas, hay momentos que yo me levanto en la mañana despeinada y tengo que batallar y tengo que aprender a amarme ese día porque yo soy una persona que soy una perfeccionista y a veces soy muy difícil a mí misma y no me perdono muy fácil, pero yo trato de hacer lo mejor que yo pueda y no es fácil. Es un trabajo de todos los días. No es como que, ay, qué chévere, ya lo afiguró. No, para nada, para nada. O sea, todavía me toca bregar en la vida, me toca pasar por esos valles de sombra y de muerte, pero yo ya sé una cosa y eso es que al otro lado de ese valle me está esperando una gloria que no puedo ver al momento. Pero se trata de seguir, seguir. No le tengas miedo a las tempestades, no le tengas miedo. La tempestad tiene mucho amor, créemelo. Es como, es como un, vamos a decir, como un huevo. Y tú tienes que empezar a darle muy cuidadosamente para sacar la yema de medio. O sea, no podemos nomás craquearlo como lo hacemos cuando estamos haciendo huevo frito. Si tú nomás quieres separarlo y dividirlo, tú tienes que hacerlo muy cuidadosamente. Y pues yo así miro mis tormentas, tengo que entrar y yo entro y lo primero que yo busco es el amor hacia mí, el amor que Dios a mí me tiene. Pero Él no te abandona en tu oscuridad. Que muchas veces nos dicen eso, que cuando tenemos problemas, que eso no es de Dios, que eso es que nosotros andamos mal. No, eso nomás quiere decir que es una prueba. Así como Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todos tuvieron pruebas. Nosotros somos los mismos humanos de la misma creación. Seguimos teniendo los mismos problemas, pero vivimos en otras épocas. Pero si nosotros aprendemos cómo confrontar estos valles de sombra de muerte, es tan importante que tú bajes de esa cima. Hay una canción en este nuevo disco que se llama Gris y habla de cómo yo estoy parada en una cima. O sea, estoy parada en una orilla y yo tengo que bajar porque yo estoy mirando la oscuridad. Estoy mirando lo negro y todas las hojas quemadas y miro todo feo abajo. Pero al otro lado, porque yo estoy arriba, yo puedo ver que hay algo bonito. Pero la única manera de llegar ahí es yo pasar por ese momento difícil que son mis pruebas, mis retos en la vida, que yo tengo que ganarme para poder llegar a esa luz que yo miro al otro lado. Así que nuestro propósito no lo vas a encontrar en una cajita feliz de McDonald's. Lo vas a encontrar en un plato de puros vegetales sin sal. Te mando un regalo de Zoom por Anet Moreno, muchas gracias. De nada, a ustedes. Anet, estando persuadido de esto, le dijo el apóstol Pablo a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Con cuál tema te gustaría que nos despidiéramos de esta hermosa conversación de los que están en tu disco 1972? ¿Ya está en todas las redes sociales, Anet? Sí, ya, ya está en todas las redes sociales y a mí me encantaría regalarles a usted Vicio. Vicio es una canción muy buena. Sí, me encantaría que te va a hacer bailar, pero tiene una sorpresa en el coro. Así que tú escúchala al principio y luego ya cuando la escuchas tú vas a decir, oh, esta canción es rock. Y luego vas a decir, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Te va a llevar a un mundo de Nicaragua y a hacer el pasito, pero bueno. Aquí somos bien bailarines en Nicaragua. Sí, yo sé que sí, por eso yo pienso que Vicio sería bueno para ustedes. Y hablamos, la canción, rápido les digo, habla de que nosotros hablamos de Vicio de Alcohol, Vicio de Droga, Vicio de tantas cosas, pero nunca hablamos del vicio de querer sentirnos bien. Nunca queremos sentirnos mal y pensamos que cuando nos sentimos mal es tiempo de tomar una pastilla, es tiempo de alejarnos de los retos, porque está, no, es tiempo de sentirte mal y que lo sientas y que te duela, pero que tú puedas superarlo, porque tú, en ti está el poder para hacerlo. Y esta canción Vicio para ustedes. Amén. Anette, te esperamos pronto en Nicaragua, ¿oíste? Ay, no, ya, ese cuento ya no, ya lo escucho y lo escucho y nada. Te esperamos pronto aquí en Nicaragua y principalmente aquí en la cabina de tu nueva radio, ¿oíste? Sí, sí, sería lindo. Sería lindo, muchas gracias por esta entrevista y los amo mucho Nicaragua. Anette Moreno les manda muchos besos y especialmente para este 14 de febrero les mando muchos corazones y pues que Dios los bendiga y que la paz que Jesús habló y que dijo a mis, que mi paz les dejo, mi paz les doy, ¿no? No, como estamos acostumbrados a escucharlo, porque la paz de Dios viene con tormentas, órale. Últimas gracias por tu consejo y por compartir parte de tu historia. Nuestro abrazo, ¿oíste? Con mucho cariño de parte de tu nueva radio. Y estamos en contacto, te escribo por correo, ¿oíste? Órale, ya sabes. Última gracias, buen día. Era la artista, la cantante cristiana Anette Moreno.